La Casa de las Mujeres pretende ser un espacio feminista de encuentro inclusivo para todas las mujeres del municipio que a través de las diferentes actividades de formación, socialización y encuentro trabaje por el empoderamiento sociopolítico de las mujeres. Ahora el reto es construir la casa de manera colectiva con la participación de mujeres que representen la diversidad del municipio y que a la vez ayuden a definir las líneas de trabajo que tendrá dicho espacio que estará ubicado en el local municipal de Venturillena. Este local de gran amplitud reúne las condiciones necesarias para poder desarrollar un programa completo para la Casa de las Mujeres. Además está bien situado, muy cerca de la estación de metro de Videzábal y al ser de titularidad municipal permitirá ejecutar la obra durante este ejercicio de manera que podamos contar cuanto antes con este equipamiento tan necesario y demandado por las mujeres de Ghecho. Gracias. Gracias. Gracias.